Vale, pues vamos a darle Estamos en el segundo capítulo Vale Tenemos Estos champions Hay que entrenar Quiero más de ti, nos dice el manager Perfecto, voy a entrenar un poquito Entrenar Vale, un momento De la paz con Un momentito, la gente De la paz Vale, yo creo que si se escucha todo bien Quiero que me lo digáis Si no se escucha todo bien, quiero que también me lo digáis Lo tengo por aquí todo Perfecto Vale Vamos a darle durito Para mejorar el Tenemos actividades Por aquí, eh Leer un libro sobre tu favorita O sea, sobre tu futbolista favorito Bajo rendimiento en el partido Vale Esto estamos hablando de nuestra última actuación Insiste en que tu rendimiento ha sufrido un bache puntual Recuerda A todos lo bien que has jugado En los partidos anteriores Queda con Vale Vamos a ver Queda con el grado Perfecto Vamos a patrocinar el transporte Perfecto A ver Escribe Tiene el curso de RRPP No sé qué es esto Ah Me da igual Entrando Vale Comprar cambio de derecha de la mano y covata cesita Comprar una bici de calidad Compramos Tengo dinero Bueno, ya no tenemos tanto Vale Vamos al Ojito 18 My Bio Che Mi Pro Vamos a Progresionar Tenemos Tres puntitos De ti Vamos bastante Flojito ¿No? Jodemos esto Me falta uno Penalty Vale 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 Un momento Quito uno Y le meto aquí Vale Perfecto Vamos a ir mejorando Un poquito a poco Voy a ir tirando esto Un poquito más para acá Vale Ha sido todo bien Eh Vale Jugamos contra Eh Días de partido Vamos contra el Newcastle Salimos el minuto 84 Por Giroud Vale Voy a jugar con el El equipo Lo que quería ver Creo que no cambie Se lo meto con Ajustes Vale Si Jugaremos con el equipo Porque Estuve jugando Con el desto principal Pero no iba No iba muy bien Cambio de cromos En el terreno de juego No iba muy bien Haltado pero sigue el peligro Bueno, las oportunidades de remontada siguen mínimamente vivas No creo que les dé tiempo a remontar el gol que necesitan para empatar Pero si esa oportunidad no hubiera acabado en la madera Se les había antojado totalmente imposible Quedan 5 minutos y veremos si queda alguna sorpresa todavía Está buscando la forma de dejar esto en tablas Gran robo de balón en el área Enseguida iniciará la jugada con este saque de portería Visto el ambientazo que hay en las gradas El Ángeles ha pido un Irving Si el equipo logra aguantar el tiempo que queda, lo tienen hecho Si no la suelta es porque no tiene Dios pese al peligro, buena acción Estará tomando desidia por todas en este corner para ponerse a dos o si ser prudentes La pone la zona de baile ¡Entró! 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 ¡Gol! ¡Es la sentencia porque se ponen dos arriba a estas alturas! ¡Esto está hecho! Nineveh Con últimos minutos no tiene mucha pinta de que se le vaya a escapar hoy la victoria al Milamari Quien haya visto el partido sabe que el resultado es el que es. Ha sido un equipo más fuerte, mejor plantado y ha dado una exhibición de verticalidad y profundidad. Victoria cómoda que se van a llevar. Al partido le queda un suspiro. Últimos dos minutos. Bergs. Puede colgar al área. Tomor y la bloquea. Se quiera el balón. El Newcastle será saque de bamba. Convierto bien en esta fruta por el centro. ¡Ojo que se viene el gol! Entrada perfecta que acaba con el peligro. La mete atrás hacia el área. Buen bloqueo del tiro. ¡Viva! ¡Viva! Y al final no sirve para nada. Si quiere, tiene a quien pasársela. Ahí sigue, buscando qué hacer. Un robo magistral en el área. Tiene que lidiar con la presión. ¡Ah, ese filtrado prometedor! ¡Pues ha fallado! ¡Increíble! ¡Exacto! Tiene que darla una presión clarísima. Creo que al final no sabía muy bien que hacer y por eso lo falló. Bruno Guimaraes, final del partido, ha logrado la victoria en su estrella. Mi personaje hay que mejorarle, creo que nada. Pero bueno, no se ha puesto más corto. Creo que lo próximo que haré se va a la infección. Voy a ir a la infección. Vale, a ver. En el 74-3-0, podemos darle la multa al banquillo. Si acabó por hoy, llegue el momento de ir al banquillo. Conectamos un momento con los compañeros del estudio. Me avisan de que ha habido gol en otro partido. Sí, ha entrado un segundo gol del Udinese. El marcador refleja un resultado de dos goles a uno. Solo faltan cinco minutos para el final del tiempo reglamentario. Gracias por los datos. La posición cambia de camiseta. Pundisic. Últimos minutos de partido. Y están claramente buscando el gol de la victoria. Terreno abierto para la galopada. Y puede haber peligro. El primero. Y el segundo. Y el segundo. Y el segundo. El segundo. Corre a abrazar a este chaval. Ahora mismo estará viviendo un sueño al haber marcado su primer gol como profesional. Menuda perla tenemos aquí. ...y menudo pasecito de calidad. Se ha sacado un tremendo centro arqueado por encima de la defensa. Una bolea perfecta ante la que no ha podido hacer nada el guardameta. Henry, no se rinden, aún no está todo el pescado vendido. Vana por el empate. Chuta peligro. Ojo que sigue el peligro. Con esto termina el peligro. Así me gusta, apagando fuego. Sigue con el balón. Puedes al afalta en las inmediaciones del área. Podría acabar en amonestación. Saca la falta buscando el... ¡Gol! ¡Tacto para evitar la derrota! Y mira, no ha dicho la última palabra. A ver si esta última posesión se convierte en el gol del triunfo. ¡Ese globo nos ha sorprendido a todos! ¡Fuerte ahí para proteger el balón! ¡Fuera, fuera! Bien, había que despejarlo. ¡Qué bonitos son estos finales tan apretados! Como metan en este córner, casi seguro que se llevan la victoria. Ocasión clara con este contragolpe. Ojito. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera refiere defensivo! ¡Fuera que busca remate en el área! Y despeje ese centro. Pérdida de posición del Milan Falta y tiro libre al canto No había dudas Se decreta el final del encuentro De momento vamos a mejorar otra vez a mi futbolista Potencia de tiro le mejoramos Penalcis, tiros lejanos Vamos así De momento yo creo que estamos bastante frescos Gente tengo una gana De pillar unos cascos inalámbricos Y no lo llegué ni imaginando Salimos en el 55 Fue el de Giroud Pero no han cambiado en el 55 Estaría cansado Entramos Parece que se va a ir al banquillo Ya está preparada su sustitución ¡Gol! ¡Abale! ¡Gol! ¡Adiós! ¡Gol! ¡Gol! ¡El gol! ¡El grande gol del empate! Tiene el hueco para rodarla. Un golito en este corner rompería la igualdad. El centro directamente a la olla. Leao tiene el cuero. Se le marcha el remate de cabeza justo en exceso, creo yo. ¡Vale! Perfecto. Se lo que la gana, se lo que la gana. Media hora más y cerramos la segunda mitad. Rafael Leao. ¡Y la puerta! Evita que la jugada vaya más desviando el balón a corte. ¡Va a marcar, va a marcar! Se le ha ido lejísimo. Aunque, bueno, el esfuerzo no ha estado mal. Siempre es complicado, Miguel Ángel, orientar bien a una chilena. Yo creo que ha hecho bien en intentarlo. No tenía muchas más opciones. Ha sido la comidilla de este mercado de fichajes y por fin podemos decir que es oficial. Además, se trata de un joventísimo futbolista con mucho potencial. No he visto una acción y, mira, así te lo digo, me impactó mucho. Así es como se defiende en el área. ¡Ojo que hay peligro! Es una parada muy arrojada. Se grisle hacia la banda se va a producir una sustitución. ¡Una parada gigantesca! Ese cabezazo iba dentro, pero reaccionó de manera soberbia. La pone centradita desde la esquina. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí está Inlan exhibiendo su juego. A ver si levanta la cabeza y la pone. ¡La declara y dispara! Esa jugada termina ahí. ¡Vaya fuerza exhibido para robar el balón ahí arriba! ¡Oh, qué lectura del ataque! ¡Cómo se ha defendido ahí! ¡Tu ataque! Fue esto de todo y evitó el remate. ¡Avanza con el balón hacia el área! Al final se frustró el ataque. Hay noticias que nos llegan desde otro estadio. Parece que hay gol. ¿No es así, compañeros? Sí, ha sido el primer gol del Zemo. El marcador refleja un resultado de dos goles a uno. 77 minutos de partida. Muy bien. Gracias, compañeros. No puede ser. Interrupta el partido por la falta. Será un libre directo. Para efectuar un cambio. Así se para la falta. Los cambios van para evitar un acertado. Buena decisión de ese pase. Tiene que centrar ahí. Toma, anda. Te la regalo que yo no la quiero. No se les va en el peor momento para fallar. Totalmente. Se les ha escapado una oportunidad de oro. Ese pase no acabó donde esperaba Insiste el Milan que quiere quemar el último cartucho Ocasión inmejorable para central Repele el peligro Tiene ahí el toque La roba limpiamente dentro del área Y ese país que serán dos minutos Ahí va Pulisic ¡Vamos! 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 Acaba de salvarle un partido extremo A nivel táctico me parece un gol más crítico Sobre todo teniendo en cuenta cómo presionaron para recuperar ahí arriba Los dos equipos van arreándose golpes y vuelven a ir en pase Y final del partido el Milan no ha podido pasar del empate Está claro que tenían en mente... Atrás de mejor La verdad es que al principio Musa tenía menos... Estoy menos ni yo en el momento Chicos... No te levantes... No, 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 no se me llaman... Le dice mañana que en el que nos lleva... No me llaman... Yeah... Yo conmigo... Mañana me ha quedado el puño Mi logura Contra el Latium, eh Contra la Latium Llevamos ya unos días esperando este partido Que menudo Sola y Tacna llevan las dos aficiones en los medios Ha sido un constante intercambio de opiniones Sobre lo que puede o no puede pasar aquí en el día de hoy Se ve que todo el mundo tiene ganas de fútbol Por algo, si se llama el deporte Rey Y es que se gana el bote a pulso ¿Qué equipo dará un golpe de autoridad? Esa es la verdad Saludos desde San Siro Donde va a empezar en breve el partido que todos estamos esperando Con vosotros, Miguel Ángel Román y DJ Mario Las voces que más suenan en tu casa Aquí tenemos otro partido de la serie Seguro que los dos equipos querrán lucirse en este partido Que es un escaparate para ambos Por ser de una competición tan importante Miguel Ángel, espero que tengas la voz en condiciones óptimas Creo que nos espera un partido intensito Y que no vas a tener ni un respiro No nos espera un partido a nivel de la misma No ha parado ¡Expléndida intervención! La pone centradita desde la esquina Descadible de esa intervención Una vez amenaza desde el baterí de Córner Vuelta a la esquina. Saque de esquina que va directamente al área. Lo ha definido bien y ha fallado. Invita. Tenemos ahora falta y libre directo. Los periodistas no le han quitado ojo esta semana. Por lo visto había algo de polémica con su regreso al que fue su club. Pero, con suerte, las noticias son positivas ya que se fue dejando un buen record. Sí, parece que ha tenido un buen recibimiento. Ya veremos si no cambia de parecer la grada. Ese centro no llevaba ningún peligro. El equipo rival corta ese pase. Buen balón en campo contrario. Pero se hace con el balón, terminando con las opciones del equipo rival. Ali. Quiero ver más regatitos así. Pero qué barbaridad acaba de hacer, por Dios. Balón centrado hacia el lado. Este córner tiene muy buena punta. ¡Madre mía! Ese remate de cabeza. Era buenísimo, pero lo ha detenido. A ver si alguien logra remate a ese gol. Y en la cerca que estaba, debió colocarla en vez de pegarle tan fuerte. Sacani. Pusca a ponerla a la olla. Se la deja ir. Se deslita. ¡Qué típico! Este es el primer alquiljeje que ahora tiene el asartor por el marco. Tiene el 1 a 0 en sus botas. Cumple selección y transforma el perro aquí. ¡Oh, oh, oh! Ya se puede. No le duda será libre directo. Yo no lo he visto. ¡Qué típico! El equipo contrario se hace con el balón. Fuerte ahí para proteger el balón. Quieren montarlo, Fexiba. Sube con la pelota controlada. A borda el ataque rival justo a tiempo. Rafael Leal. ¡Peligro puede poner en centro! ¡Y la para! Ese cabezazo se colaba. No sé qué, que no haya entrado. Mete el balón al centro. ¡Y la para! ¡Milagrosamente no es gol! ¡Ese cabezazo era peligrosísimo! Nada, que no hay nada que rascar. ¡Pelota Teo Hernández! Seguro que esperaban acabar de otra manera. ¡Final! Segunda parte en juego. A ver si el Milan puede sobreponerse al golpe de la primera mitad y empatar o incluso ganar el partido. Y se intenta un eco de esa parada. No la suelta, quiere crear una ocasión. Noctuchik. Pasa la pelota. Recupera la pelota. Pasa la pelota y evitar ríos. ¡Casi se mata la pelota! ¡Gracias por la pelota con ese remate! A ver si tiene más suerte de la pelota. ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡Quiero cambiar la cámara! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! ¡A ver si tiene más suerte de la pelota! de fichajes y por fin podemos decir que es oficia. Además, se trata de un jovencísimo futbolista con mucho potencial. Lo he visto en acción y mira, así te lo digo, me impactó mucho. Rubel Noctucci. Samu Chukweze. Dio perfectamente el pase. Tenía mucha intención, pero estuvo al quinto. Vecino. La falta es clara, pero el juego continúa. Recupera la posición cerca de la portería, Rival. ¡Ya lo tienes! ¡Es medio hecho! ¡Ese fallo puede traer graves consecuencias! ¡Madre mía! ¡Qué forma tan buena de defender! El Milan juega contra el Borussia Dortmund. Nada más y nada menos que un encuentro de un torneo que siempre deja partidazos. ¡Qué ganas! ¡Madre mía! El segundo tiempo tiene los minutos contados. ¡Bien! ¡Concretamente! El Milan ha perdido el cuero. Y el señor Daniel Espósito. Adam Marucin. Zacani la juega. Zacani. Durmo de Zacani. Ahí está Rodela. Y la aguanta las mil maravillas. ¡Está buscando el centro! ¡Madre mía! ¡Qué talento! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sigue progresando con la pelota! ¡Un menudo bloqueo! ¡Van a tener libre directo después de esta! Me han sacado. Me han sacado. Y... ¡Madre mía! Me han sacado. Pero es que no creo que haya sido mi culpa. Salgo titular, ¿eh? ¡Llevamos ya unos días esperando este partido! ¡Qué menudo toma y daca! Llevan las dos aficiones en los medios. Ha sido un constante intercambio de opiniones sobre lo que puede o no puede pasar aquí en el día de hoy. Se ve que todo el mundo tiene ganas de fútbol. Por algo se llama el deporte rey. Y es que se gana el bote a pulso. Y es que se gana el bote a pulso. ¡Buenas noches a todos desde el país de vuestro mi trabajo! Estamos a uno de los templos del grupo alemán. Con todo listo para nadar en la ciudad. Aquí estoy. Una semana más con DJ Manny. ¡Como plato! ¡Amenaza con rematar! La roba limpiamente dentro del área. Y este será el once del Borussia Dortmund. Así saltará al verde el Guilherme. Gribla al contrario. Es un muy buen centro al área. Nada. Se adelantaron al centro. Interrumpe esa jugada que... No, me va a cambiar la cámara aquí. Me raya esto. No, es que yo no sé cuál es la... Prometía. Solterberg. Se acabó lo que se ha dado. Ahí está el Milan eximiendo su juego. Logra sacar el balón del área. Y de paso a los compañeros porque hay gol en Newcastle, en Sanchez, España. Así es. Ha entrado el primer gol del Newcastle. La envió a la red todo el año. Más os vale que luego lo veis. Pero ha sido una golea para el marcado. Es el primer gol del encuentro. Uno, cero. De momento solo se han jugado 12 minutos de encuentro. Refinido el tiempo. Buen trabajo. En sus botas puede estar que el partido se decante hacia un lado o hacia el otro. Marcunza sigue en el último partido. Así que está en un gran momento de forma. Sus compañeros lo saben y por eso van a buscarlo con insistencia para que vuelva a marcar. La pelota ya no es suya. ¡Dios! 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 La infracción castigada con falta. Tiro libre. Se interpone en el momento justo. Acabó con ese buen ataque. El Milan sigue avanzando en posiciones en ataque. El Milan sigue avanzando en posiciones en ataque. Revienta la pelota. ¡Dios! ¡Dios! No debería dar la pelota. ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Groban por un senador! ¡Carima de Jemí! ¡Campo abierto! ¡Y puede ser una jugada de gol! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Yemí con el esférico! ¡Ahí está Miles! ¡Ahora de Yemí! ¡Sin marcanza de la onda! ¡Vale con seguridad! ¡Este córner tiene muy buena pinta! ¡Atraba la pelota con seguridad! ¡Hay gol en el partido de San Gersis Park! ¿Cómo ha sido? Sí, ha sido el primer gol del PSG. Dembélé ha sido el goleador. Tremendo error defensivo en ese tacto. El encuentro está igualado ahora mismo. Uno, uno. Apenas quedan cinco minutos para el descanso. Gracias a Visancia y más golgades. Es muy probable que acabe de evitar un gol. Final de la primera parte de... ¿Que tal y como están aamos equipos? El creative le entrega bien un resultado para esta segunda meta. Nunca posición. Bayer pone su camino para llevarse el balón. No sé si no ha calculado bien o si ha patinado Pero creo que esa acción merece tarjeta No le han leído el regate Y a Dios peligro el balón Vuelve a estar en su poder Próximamente tendremos un partido De nuestro torneo favorito La UEFA Champions League Tenemos al Borussia Dortmund Ante el Newcastle United Espera, espera, que viene la ocasión Esto sí que es defender con confianza Si la recuperas tan arriba tienes mucho ganado No quiere que piense ¡No! Jugará desde el lateral en Borussia Dortmund ¡Qué bien se ha ido! Fuerza a la falda Las inmediaciones del área Podría acabar en amonestación El dentro directo al palo largo Juega el cabezazo Sacarán de portería Todavía queda media hora del segundo tiempo ¡Qué potencia el robo! Rami Benzemaini Juega Nico Schlotterbeck Ojito al partido de la Serie A Que va a dar mucho de qué hablar El Milan juega contra el Genoa Es un duelo para enmarcar Intenso y al límite Recupera tras ese pase El encuentro está entrando en la recta final Y el borruchador todavía deposita un gol para ganar La opción está entregadísima Quedan 20 minutos para ver qué tienen ambos equipos entre manos La presión sobre el área rival cada vez es mayor Pues se acabó la jugada Y que lo hubiéramos dejado Sube la intensidad Está presionando Ya no paga de Javer para recibir el pase Sigue el peligro Me han cambiado, tío ¡Tío! Me han cambiado, tío A un beso Me han cambiado, no me han acabado Me van a echar Me van a echar, gente Es que no sé qué le falta a mí Me van a hacer unos pases primero Me van a hacer unos pases Me van a hacer unos pasitos La invitación del partido se ha comido el resto de las noticias de la semana Y pues para ver El encuentro de hoy puede ser el más esperado del calendario Saludos a todos Bienvenidos al partidazo de la jornada Hace un día fantástico Y estamos deseando disfrutar de un buen partido de juego Al habla Miguel Ángel Román Y junto a mí está DJ Man Que lo sabe todo Aquí tenemos otro partido de la serie Le toca al Genoa Que deberá medirse al Milan Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios Espero que veamos un partidazo Hoy jugarán ante su grada con 11 de lo más imponente Ya os podemos confirmar el 11 inicial del Milan Esperan el centro en el área Acaba de evitar una ocasión con esa recuperación Los hinchas de su equipo pueden estar tranquilos Mario Hoy juega Rafael Leal Es un auténtico correcaminos Hay que medir muy bien los espacios con jugadores como él Porque aprovechan su velocidad para desbordarte La clave está en no dejar de desbordar Una vez que alcanza la velocidad punta Ya prácticamente imparable Vamos a actualizar cómo están las cosas En contra de los encuentros Que se están disputando porque hay gol Así es, ha entrado el primer gol del Udinese Es el primer gol del encuentro 1-0 Llevamos todavía un cuarto de hora de juego Gracias a Visancia y más novedades Si quiere, tiene a quien pasársela Podría para levantarse La bala de la derecha La bala de la derecha Bueno, me dudo rendemos tiempo Madre mía, se mueve la calle Ahí está Rafael Leal El centro acaba en nada Tira desde el vestuario ¡Vamos de calidad! Saca el córner con fuerza Ese centro tiene muy buena pinta Con esa recuperación pasan directamente al ataque Y para la con seguridad Ese bala L anthropology Lanza el córner al centro ¡Bien, gola, gola! ¡Bien, gola! ¡Bien, gola! ¡Es el primero de hoy! Johan Vázquez Controla Malinowski Se impone y frustra La intentona rival ¡Ocasión muy clara! Nos ponen otra vez el gol En la repetición se ve como salen al contraataque Como si no hubiera un mañana Y el disparo ha sido perfecto Desde esa distancia es complicado Porque hay que golpear fuerte y colocar bien el balón ¡Ocasión muy clara! ¡Ocasión muy clara! ¡No la quiere soltar! ¡A ver qué es lo que inventa! ¡A ver cómo acaba esto! ¡Cuánta parada acaba de hacer! Dejamos brevemente este partido Porque tenemos novedades en el marcador En otro de los encuentros Sí, ha sido otro gol de Ludmese El marcador refleja un resultado de 2 goles a 1 Pero no marca que estamos en el minuto 39 Tomamos nota, muchas gracias Saque de esquina para el Milan Van a con mucha seguridad Un minuto más Un minuto directo ¡A ver cómo acaba! Brusla Palinovski ¡No hay tiempo para más allá! mucho se le debería tercer el partido en la segunda parte para no llevarse el partido para que la recibe ¡Parado! Es el remate de cabecera muy difícil de detener. El saque de esquina llega hasta el centro del área. ¡Remata! ¡Excelente intervención! Cambio de filas en el equipo. Sigue la amenaza. ¡Y marca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Es el muy largo encuentro porque estamos. Tenemos gol en otro de los partidos. Adelante, compañeros del estudio, contándoos algo más. ¡Puede ser gol! ¡Gol! ¡Para quitarse el soplero! Para un momento que hay noticia. El helanderón ha conseguido marcar. Ahora va por delante por dos goles a uno. Tiene opciones de pase. Pero atajan el balón con decisión y terminan con cualquier peligro. Hay espacios y se viene la contra. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y la para como mandan los cabros! ¡Atención, que hay un cambio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡A la madera esa chilena! ¡Qué reparte, madre mía! ¡Qué impresionante! Casi marca uno de los goles del año. Le ha faltado nada. No os mováis de la silla. Porque se vienen cositas en los próximos días. Es un partido que promete mucho. A puerta. Se lanza y la detiene. Buena intervención. Saca el córner al punto de penalti. Está sintiendo la presión. Cuidado que chuta. Lo ha conseguido. Que se va a bajar. El Milan no pudo marcar en esa última jugada. Pero han demostrado su gran clase a lo largo del partido. Johan Vásquez. Una entrada fuera de lugar. Que le puede acarrear una tarjeta. Con el número 8. Nueve nof duschi. Ataca ahora el otro equipo. Al ataque y tiene apoyos. Va a rematar. Al larguero. Y un de segunda jugada. Buena presión y recuperación de balón. Buena posición para alejar el centro. Tremendo gol. Gol. Adelante. ¡Qué forma de reventar la red con esa golea! A nivel táctico. Me parece un gol magnífico. Sobre todo teniendo en cuenta cómo presionaron para reventar a la de arriba. Este 4 a 0 deja esto bastante sentenciado. Asmael Benacerro. ¡Belacer! 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 Rebaña la pelota y se dispone a sacarla Nos avisa de que se ha marcado Pone en otro de los partidos adelante desde el Estudio Efectivamente ha entrado un tercer gol del univésimo Este gol pone 10 a 2 en el marcador Le queda poco al partido, minuto 84 Tomamos nota, muchas gracias Scrutman La filtra con peligro ¡No va a marcar! ¡No va a marcar! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Vaya desatación! Malo para Calodú Y ahora Chupuefe Termina el partido y el cala se baja ¡No va a marcar! ¡No va a marcar! la gente falta regalos completados a ver actividades tengo 52.000 puedo hacer una inversión equipo de sports de telefónica yo creo que pero no para el periodo de un discurso de dale las gracias a tus seguidores en las redes sociales te hacen muy feliz que se fijan tanto en tus jugadas puntos de altruista puntos de altruista en un día halloween un colegio cerca del estadio se reconozca mediante una fiesta de halloween creo que entre los niños es este acud a la fiesta benéfica no 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 precio 100.000 euros no 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 bajo este partido gente y acabamos el episodio del video de hoy vale vamos contra la lluve o sea que a acabar de buena manera ¿Qué tal? Hola, Villa Loca Villa en la loca, hacía tiempo que no te pasabas, ¿eh? Acabamos que pago El partido de hoy no debería perdérselo Ni un amante del fútbol porque promete ser un espectáculo lleno de emoción Saludos desde San Siro, el hogar del Milan En breve dará comienzo el partidazo de la jornada Soy Miguel Ángel Román y como es habitual Me toca hacer duol, así lo dice el contrato Con DJ Mario Aquí tenemos otro partido de la serie Sobre el césped del Milan Y se las verá con la Juventus Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios Espero que veamos un partidazo No pierde la compostura y medirle el valor Ya os podemos confirmar el once inicial del Milan Muy atentos al once de la Juventus Me gusta como pinta esto Me gusta como pinta esto Me gusta como pinta esto Locatelli Se empezaron Tomori Turno debe nacer ¡Va a marcar! ¡Gol! Es muy bueno este día Es muy bueno Está jantoría cantante Y aquí llega El gol que pone de nuevo en el final Es la universidad Oye, perdóname, pero es incomprensible Interviene Bremer Interviene Bremer Recibe Locatelli Ojo que está avanzando dentro Y al final pierde la pelota ¡Qué destreza con el balón! Ahí está Leao Rubén Montucci Esa es una buena parada La está protesta La está protesta de lujo Rubén Montucci Esta puede ser buena Parece clara Cuidado que el balón sigue aún en juego Esa no va a llegar a más Defiende con mucha intensidad ¡Ojo que va a fuerza! ¡Bien vacío! ¡Bien vacío! ¡No voy! ¡Gol! ¡Qué zapatazo se ha sacado de esa casa! ¡Tras este pacto! ¡2 a 1! Tremenda visión de juego y aún mejor ejecución para levantar. ¡A vuelta! ¡Muy buena primera mitad del Milan por ahora! A escasos minutos del descanso y se llevará la victoria noventaria al vestuario. ¿Qué te ha parecido? La verdad que apenas ha existido el centro del campo hoy y ambos equipos nos han ofrecido un buen intercambio de golpes. 2-1 y el partido sigue muy abierto. Todo por decidir en el segundo tiempo. Brazos hacia el túnel de Vestuario. La segunda parte es del juego y la Juventus deberá salir a remontar el partido. Se arrima el balón y se lo lleva. Si no la suelta es porque no quiere. La huelga buscando a algún compañero. Despejan el balón con contundencia. Próximamente tendremos un partidazo de nuestro torneo favorito, la UEFA Champions League. El Milan juega ante el Paris Saint-Germain. Nada más y nada menos que un encuentro de un torneo que siempre deja partidazo. ¡Qué gana, madre mía! La grada no quiere eliminar el contragolpe. Ven a ser. El Milan sigue avanzando. Posiciones en ataque. La ha parado, pero el balón sigue en fuego. Se ha llevado un chasco. Al final nada. ¡Vaya! Parece que sabía a dónde iba ir el balón. Todavía queda media hora del segundo tiempo. Pilla la defensa con otro pie. ¡Impresionante bloqueo! ¡Atención, que viene el empate! ¡Qué ganas tenemos de disfrutar del partidazo de la serie! Tenemos a la Juventus ante Lelas Verona. Estoy deseando que comience para disfrutar del partido. ¡Uy! ¡Esto pinta muy bien! ¡Sacaron de bambi! El Milan está pasando muchos minutos sin tocar la pelota. Esto siempre nos lleva al clásico debate entre el fútbol total de Cruyff y el Catenaccio. Ambos estilos son perfectamente válidos, aunque sinceramente no creo que este equipo se esté metiendo atrás a posta. Más bien diría que están sufriendo el dominio del equipo rival. ¡Falta para la vecchia señora! ¡Falta para la vecchia señora! ¡Falta para la vecchia señora! ¡Cámbia al siguiente cedro! ¡Acaba con esa buena jugada! Bremer Este es Kiesa La incursión queda en nada Se produce el cambio Veremos si le sale bien Bando para costes ¡Gol! Necesitaba el gol del empate Como agua de mayo Y afortunadamente Se va a dar ahí Para adentro Vamos, que nos vamos Entramos en los últimos 10 minutos La Juventus sigue soñando con el triunfo Aunque falte poquísimo para acabar La pará sin ningún apuro Leado Buena entrada Klaudic Es entrada corta la ocasión Fuera de juego ¡Qué oportunidad de gol! Trufer Ali Al partido Le queda Un último suspiro Beto Al palo La ocasión Sigue ahí Corta la trayectoria Pero de peligro Manda Y balón al área Pues así termina el encuentro Con un empate Que nos deja Sin equipo ganador Y reparto de puntos ¡Gracias! es que mirar, mirar por donde entra osea mirar por donde esta entrando el balón totalmente bueno ha sido hemos perdido 5 goles 5 goles 5 goles 5 goles lo que quiero hacer es cambiar el objetivo 5 goles quiero irme a España a lo mejor yo haría esto menos dinero que en... no me voy a poner de objetivo ir al Real Madrid aunque... vale esto lo simulamos vamos a dejarlo por aquí gente vale muchas gracias a todo el mundo y lo dejamos por aquí vamos a ver 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 vamos a ver